No puedo creer que mi caricatura favorita me haya dejado traumado todo por un episodio perdido era un día hermoso yo estaba jugando roblox pero en eso en la televisión dijeron que en cartoon network iba a dar un episodio especial de un show más a las 3 de la noche así que yo puse en cartoon network ya que eran las 1 de la noche ya eran las 3 de la noche y ya estaban dando un show más pero en eso aparece el título del episodio el cual era el chico del parque el episodio comienza con mordecai y rigby papaleta jugando a piedra papel o tijeras en eso llega skips y benson y les dicen que habla una reunión esta noche ya en la noche todos estaban reunidos hasta que skips les dicen de que porque están aquí es que les trae una leyenda urbana del parque ya que dicen hace mucho tiempo un chico se había quitado la vida en este parque y dicen que su espíritu está por todo el parque todos se quedaron con la boca abierta hasta que alguien toca la puerta y mordecai se fija en la ventana sólo había un joven que tocaba mientras decía hola por favor me dejan entrar lo que me sorprendió más es que ese chico era como al estilo de anime pero no le di importancia y seguí viendo pero cuando mordecai abre la puerta no me asusté mucho ya que el rostro del joven ha cambiado a un bizarro y escalofriante teniendo la piel pálida y unos ojos de color negro con pupilas blancas y una sonrisa muy bizarro de oreja a oreja todos se asustaron que se fueron corriendo de ahí los únicos que se escondieron en el bosque eran mordecai y rugby y skips el resto de sus amigos no tuvieron suerte ellos se van corriendo en todo el bosque mientras se escuchaban pasos detrás de ellos de repente la cámara se pone de color negro hasta que se escucha los gritos de mordecai y rugby y skips y también esos gritos pero esta vez más aterrador que los anterior y 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